Aquí Gladys parece una de dos. Es que ya la verdad es que yo también estoy compitiendo por unos cada, por eso estoy tan nerviosa. Sí, 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 pareciera que tú vas a ser nominada o parecieras la mamá del señor Cuarón. Estoy emocionadísima. Ya comenzó. Dice, ya ves qué nervios ser Cuarón en este momento y la verdad es que sí, qué nervios y qué emoción porque lleva, no sé, 15 minutos de que empezaron las nominaciones y Roma ya tiene tres nominaciones. Mejor actriz de reparto para Marina de Tavira, mejor mezcla de sonido y edición de sonido. Tú bien dijiste que se iba a llevar nominaciones en las categorías de sonido. Desde que la vi, le dije a mi esposa, a ver, esta película se tiene que llevar Oscar en sonido, en mejor edición de sonido y, ¿cómo le llaman a la otra categoría? Mezcla de sonido. Mezcla de sonido. Se tiene que llevar premio ahí y obviamente en fotografía. Exactamente. Y entonces, ahorita la academia está nominando a premios Oscar, vamos despacito, a Marina de Tavira que hace el papel de la mamá en la familia que es la protagonista justamente de la película Roma. Exactamente. Compite también con una fuerte que es Emma Stone en The Favourite, Amy Adams en Vice y, bueno, pues hasta, yo creo que es de lo más remarcable hasta ahorita. Después tenemos diseño de vestuario, no sé si tengamos el gráfico por ahí, bueno, creo que no. Pero bueno, seguimos, ahí Roma no tiene ninguna nominación y, por ejemplo, mezcla de sonido. Pero a ver, dime las que sí tiene nominación. Tenemos actriz de reparto. Mezcla de sonido. Mezcla de sonido y edición de sonido. En mezcla de sonido yo creo que la tiene difícil porque también está nominada Bohemian Rhapsody, que también está brutal. Entonces yo creo que también está difícil por ahí. Lleva tres, lleva tres nominaciones. Continúa en este momento las nominaciones. A Stars Born también tiene sonido muy bueno. Sí, continúan. Estábamos en pausa hasta ahorita. Con Bohemian Rhapsody lleva competencia la película Roma de Alfonso Cuarón en esta categoría de mezcla de sonido. Qué raridad. La va a tener difícil. Porque para el público estadounidense... Black Panther también tiene muy buen sonido. Híjole, poma, qué difícil. Pero Bohemian Rhapsody para el público estadounidense es favorita. Es decir, el público estadounidense no ha visto Roma y probablemente no sea de sus temas de interés. Entonces finalmente es ahí donde... Claro, claro. No ser una película comercial, la verdad es que la tiene un poco más difícil Roma. Lo bueno es que los que califican, pues es la crítica. Pues sí, pero te voy a decir una cosa. Los Óscares tienen un chorro de influencia de índole político y de índole económico. Esa es una realidad. Bueno, pues ya están continuando a esta hora las nominaciones. En este momento están nominando a los cortometrajes. Están nominando a los documental en cortometraje. Bueno, pues en unos momentitos más seguimos viendo justamente las nominaciones. En este momento, les quiero repetir, Roma lleva tres nominaciones. ¿Cuatro? ¿Cuatro nominaciones? A Mejor Película Extranjera. Entonces, Mejor Película Extranjera. Roma también ya tiene nominación a Mejor Película Extranjera. Mejor Actriz de Reparto. Y las dos categorías de sonido. Mezcla y edición. Bueno, pues en el momento en el que tengas alguna nominación adicional, nos interrumpes y nos vas informando. ¿Te parece? Me parece muy bien, Juan Carlos. Voy a seguir yo pendiente. Siete de la mañana con treinta y dos. A ver, vamos a ver esta producción de diseño. Es decir, es la escenografía. Seguro que tiene que estar nominada. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya lo hice? Ah, lo que pasa es que la transmisión va un poquito adelantada. Mary Poppins. Tú también estás muy buena. Y Roma. Claro, producción de diseño. Cinco nominaciones. Lleva Roma a esta hora. Bueno, pues ya vamos a quedarnos. Nos digo, sí, ya estamos viendo, sí, ya estamos centrados en gastos. Bueno, pues ya que hiciste. Vamos a ver la siguiente nominación. Cinematografía, fotografía. Esta también, esta también ya la vi. Tiene que estar. Nos dice, lo dice Enrique Garita, que sí está Roma. Lo que pasa es que él está viendo una transmisión unos segunditos adelantada. Y sí está nominada Roma de Alfonso Cuarón por su cinematografía, por su mejor fotografía. Fotografía, entonces llevamos seis, llevamos seis. Cinco, cinco. Llevamos cinco, ¿no? Seis. A ver, no, efectos especiales no, no creo. No, no, no. Obviamente, Pantera Negra la veo totalmente ahí. Aquí se vea una cosa más bonita de película. A ver, entonces, vamos recapitulando. Llevamos en este momento mejor película extranjera, mejor papel de reparto para la actriz Marina de Tavira. Llevamos las dos categorías de sonido. Mezcla de sonido, mejor película extranjera y cinematografía. Y producción, diseño de producción. Diseño de producción. Diseño de producción. Pero a ver, chicas, ya me hicieron bolas. A ver, ¿quieres otra vez de nuevo todas? Vamos una por una y despacito y solamente una de las dos. A ver, órale. Mejor actriz de reparto para Marina de Tavira. Correcto. Mejor mezcla de sonido. Correcto. Edición de sonido. Correcto. Diseño de producción. Cuatro. Mejor película extranjera. Cinco. Cinematografía. Seis. Ya. Vamos, seis. Estamos viendo las películas animadas. A esta hora, Los Increíbles 2, La Isla de los Perros. Hay una nominación para una película Mirai. Seguramente la de Spider-Man Into the Spider-Verse también va a estar ahí. Sí, ahí está. Spider-Verse. Bueno. Y vendrá ahorita corto animado. Corto animado. Ah, canción. Canción original. No, aquí no. Aquí no hay chance, ninguna oportunidad. Seguramente sí, por supuesto. Lady Gaga se la lleva de seguro. I will fight from RBG. All the Stars de Black Panther también está muy buena. Ahí están las nominaciones a la mejor canción para una película. Para guión. A ver. Pero esta es guión adaptado. Tiene que ser un guión original. La película Roma tiene un guión original. Black Klansman. Charlie Wachtell. David Rabinowitz. Kevin Wilmot y Spike Lee. ¿Me puedes perdonar? Nicole Hollofsenner. Jeff Witte. Si Beale Street pudiera hablar. Barry Jenkins. Bueno. Y vendrá ahora mejor guión original. Entonces, ahí es donde probablemente Roma pudiera llegar a tener una nominación. ¿Puedo, 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 puedo tomar esta? Sí, está bien. Seguramente la va a tener, la tuvo lo que ocurre. Ahí está el guión original. Veamos. El favorito. Debra Davis y Tony McNamara. El favorito. Esta es una película. Va a ser hermoso. Sí está. Sí está nominada. La película Roma de Alfonso Cuarón a mejor guión original. Llevamos siete nominaciones. Alfonso Cuarón. ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Sí, yo no oír su nombre. Sí te emociona el tema. Me emociona brutalmente, estoy temblando. ¿Cuántas nominaciones tuvo Cuarón con Bradley? Y ahora, por performance by an actor in a leading role. Que tuvo como ocho, ¿no? Ocho, siete. A ver si pasas. Actor, mejor actor. No, no, no existe aquí. Ay, pero ya que diga la... Es una incógnita. Si podrían nombrarla a ella como mejor actriz. A trece. Tres nominaciones. La forma de grabar. Y Viggo Mortensen en Green Book. Ah, entonces yo creo que con el número que estoy confundida con siete es con los que se llevó. Se llevó siete. ¡Ah, me diga usted! Viene ahora como mejor actriz. Está nominada. Yalitza. Yalitza Aparicio. Llevamos siete con esta ocho. Ahí la tiene usted. Y aparece en primerísimo lugar dentro de las pistas de las nominadas. Yalitza Aparicio. La primera participación de esta mujer en el cine cuando ni siquiera tiene una formación. Información actoral, pero tiene todos los atributos vistos por los críticos de la academia para ser nominada como mejor actriz. Y ahí convierte con Glenn Close y con Lady Gaga que se llevaron el globo. No, el premio a la crítica. Y bueno, viene la dirección para Alfonso Cuarón. Sí está nominado a Alfonso Cuarón como mejor director. Veremos en la última, veremos la última nominación. Y finalmente, también la postulan como mejor película. Es decir, mejor película, mejor película extranjera. Es la única que nos falta, ¿no? No sé por qué piensas que me llaman. Oh, Dios mío, aquí está. A ver, mejor película. Sí, vamos a hacerlo juntos. Y finalmente, aquí están los filmes que seleccionados como mejor nominaciones. El filmenaciones empiezan a aparecer en pantalla a esta hora. Black Panther, la película. Black Klansman, Sean McKittrick, Jason Plum, Raymond Mansfield, Jordan Peele y Spike Lee, producers. Bohemian Rhapsody, Graham King, producers. Bohemian Rhapsody, que está apareciendo también. The Favourite, Cece Dempsey, Ed Geinle, Lee and My Day, Lee and My Day, Lee and My Day. Muy bien. ¿No? Green Book, Jim Burke, Charles B. Wessler, Ryan Curry, Peter Carey y Valalama, producers. Pues ya lo tiene usted. Son todas las nominaciones que tiene Roma. Y yo te diría, en orden de importancia, Janet, tenemos que verlas de esta manera. Mejor película, mejor película extranjera, mejor dirección. Mejor actriz, mejor actriz de reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor guión original. ¡Wow! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Diez nominaciones. Diez nominaciones. A ver, nuevamente. Diez nominaciones. Ahí van todas. Mejor actriz de reparto para Marina de Tavira, mejor mezcla de sonido, edición de sonido, diseño de producción, mejor película extranjera, mejor cinematografía, mejor guión, mejor actriz para Yalitza Aparicio, mejor director para Alfonso Cuarón y mejor película. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez nominaciones. Diez nominaciones. Ahora, tú, Janet, nos decías que Guillermo del Toro, con La Forma del Agua, tuvo más nominaciones. Él tuvo trece nominaciones. Las películas más nominadas en la historia son La La Land y Titanic, con catorce nominaciones. Guillermo del Toro se les pegó con trece nominaciones, con La Forma del Agua, pero estas diez son bastante buenas. No, y además La Forma del Agua era una producción estadounidense. O sea, todavía era más predecible que lo íbamos a ver en categorías igual como de efectos especiales y de cosas así, pues porque de eso se trataba la película. Bueno. Y esta es una producción, para empezar, de Netflix, mexicana, con un director mexicano, o sea, diez nominaciones por mucho no era predecible. Sí, rompe parte aguas. Ese es un tema, ese es un tema importante. Sí, sí rompe parte aguas porque... Es hecha en México, pues. Es hecha en México, no fue hecha propiamente para la exhibición en pantalla grande, sino en la pantalla chica a través de la plataforma de Netflix. Y bueno, pues bajo esas condiciones, una película hecha cien por ciento en México, pues es un parte aguas con diez nominaciones. Pero yo me quedo con esta parte de la historia. Me quedo con mejor película, mejor película en lengua extranjera, mejor director, mejor fotografía, la actuación de Yalitza Aparicio, que es la primera vez que actúa en toda su vida, y todas las demás, el diseño de producción, etcétera, ¿no? Claro, todas son un mérito. Y la verdad es que sí hay películas extranjeras que se han llevado el Oscar a mejor película. Mañana, ¿qué te parece si platicamos un poco de eso? Para emocionarnos más desde ahorita, todavía falta un mes, pero pues, a que no sepa más. Y tres Oscars van directito a las manos de Cuarón, o sea, él va como director, el guión es suyo y la foto es suya. O sea, se puede llevar tres para él solito, la película no, la película se la lleva a los otros. Cuatro. Mira, fíjate, Cuarón podría poner, de esta película, podría poner en su... Mejor guión también dijiste, ¿eh? En su... ¿Cómo se llama? El guión lo escribió él, la fotografía es suya y él dirigió, son tres para él solito. No, y la película extranjera también se lo llevaría él. Pero las películas, el tema de mejor película se lo llevan los productores. De la productora también un poco, ¿no? Bueno, a ver, vemos rápidamente, ya rapidísimo para terminar, son las puras nominaciones de Roma, para que veamos con quiénes estará compitiendo. Marina de Tavira compite con Emma Stone, con Amy Adams, con Rachel Weiss y con Regina... ¿Quién ganó el Globo de Oro? ¿Quién? ¿Quién ganó el Globo de Oro? A ver, me lo regresan, please. ¿Quién ganó el Globo de Oro? Se lo llevó... Es que está así la veo bien. Emma Stone, ¿no? No, es que sí se la llevó alguien de The Favourite, pero no fue Emma Stone. Bueno, pues son las actrices nominadas como mejor actriz de reparto, el diseño de vestuario, no, aquí no participa Roma, el diseño de vestuario, en la mezcla de sonido, compite con Bohemian Rhapsody, con Nace una estrella, yo creo que puede ser un tema importante, Black Panther puede ser un tema importante para ella. Vemos Edición de Sonido, y nuevamente a Bohemian Rhapsody, vemos a Black Panther, nuevamente First Man, vamos a Mejor Película Lengua Extranjera, compite con una película libanesa, con una película polaca, con una película alemana y con una película japonesa, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mejor Cinematografía, es decir, la fotografía de la película, con Nace una estrella, con The Favourite, con Cold War y con Never Look Away. Bueno, pues la competencia que tendrá Alfonso Cuarón en esta película. Mejor película. ¿Cuál es? Ya viste. Bohemian Rhapsody, The Favourite, A Star is Born, Vice, Green Book. Ay, yo me muero por ver Green Book ya que se estrena Diosito, please. Mejor actriz, Yalitza Paricio. Fíjense nada más, compite con consagradas como Glenn Close, Melissa McCarthy, compite con Lady Gaga y compite con Olivia Colman. Bueno, pues es un tema muy interesante. Increíble, increíble, increíble. Con Spike Lee compite Alfonso Cuarón, con Adam McKay, con Pawele Pavlovsky y con Yorgos Latimos. Bueno, pues son la competencia que tiene Alfonso Cuarón. Con diez nominaciones. Diez nominaciones para Roma de esta película que le apostó Netflix y bueno, qué sorpresa. Y bueno, también vamos a ver próximamente más directores mexicanos trabajando con Netflix. Por ejemplo, viene ahorita la película de Pinocho del Toro. De Guillermo del Toro. Entonces, bueno, también seguramente van a ver muchas sorpresas por ahí. Bueno, pues ese, ¿por cuántos años consecutivos México ha estado? México, 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 México. Sobre todo como mejor director, ¿no? Es lo que estábamos platicando ahorita Janet y yo. O sea, desde el 2013 fue Gravity. Con nuestra triología de directores. Claro, sí, sí, sí. Es decir, es nuestra triología. O sea, jugaron a Niñárritu y del Toro. Pero pues han habido repetidos. Entonces van muchos años. Bueno, pues ahí lo tiene usted. En vivo las nominaciones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la entrega de los premios Oscar, que será el... 24 de febrero. Domingo. Domingo, 24 de febrero.